Muy buenas a todos, bienvenidos a TraisonTV. Vamos a reaccionar en directo al tráiler de nuevo de Makarov, de Modern Warfare 3, en español, que va a empezar ya, en 6 segunditos. Me lo he dicho, se supone que el tráiler es en español, vamos a verlo. Está en 4K. El peligro al que nos enfrentamos es real y latente. Mezcla en juego con realidad. Interesante concepto. Esto no es una amenaza, no es un quizá, sino un cuándo. Una fuerza del mal que pretende destruir el mundo, poco a poco. Para él, cada aliado es un arma. Creo que hemos visto verdad. No conocemos su próximo objetivo, pero sí el nuestro. Makarov. 17 de agosto, presentación oficial. Creo, 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 señoras y señores, que se han visto cosas. Creo que se han visto cosas. Esto se va a acabar ya. Creo que se han visto cosas. Vamos a ponernos aquí, efectivamente, aquí se han visto cosas. Os lo garantizo que aquí se han visto cosas. Vamos a ir por partes, como diría Jack el Destripador. Después de estas escenitas, nos lleva a las escenas de los tatuajes que saltan a escenas in-game. Llega aquí la primera. Van por aquí por la nieve y se ve que han puesto cargas perforantes bajo el hielo, que las van a detonar en plan C4. Es una misión bajo el agua, me encanta. Pum, y se hunde. Esto es de la campaña, lógicamente. Bastante guapo. Apuñalamiento bajo el agua. Esto es bajo el agua, gente. O sea, que atención, que se van a poder hacer remates bajo el agua. Parece ser como en Modern Warfare 3. Ahora mismo en Modern Warfare 2 y Warzone no se pueden hacer remates debajo del agua, buceando. O sea, que parece que se van a poder hacer remates buceando. Pero luego me ha dado la sensación de dos cosas. Quiero asegurarme, antes de mirar la primera. Me ha dado la sensación que, por lo que vemos en estas cámaras, esto podría ser tipo Gulag o la prisión, incluso de... Muy parecido a la prisión de Verdanks. Pero me ha parecido ver secuencias que me han recordado un poquito. Quiero verlo bien, a ver qué está pasando aquí. Van buceando por el agua y tal, saliendo de un submarino en otra visión. Muy típico de Call of Duty, con estos que te impulsan por el agua. Muy molón. Esto, aquí esta zona en la que se trepan... Estás como saltando más rápido. No es la típica tirolina que tenemos ahora. Es otro tipo de tirolina, fijaros, que va impulsándose, ¿vale? Y luego que te puedes asomar, como ahora en Modern Warfare 2 y Warzone, con una pistola para apuntar por arriba. Y esto, si os fijáis, al fondo, esta torre, esta torre, gente, eso... Eh, mirad aquí, voy a hacer aquí pum, pum. Bueno, vamos a abrir un nuevo, que va a ser mejor. Esto se parece un huevo, pero un huevo a las torres de la prisión de Verdanks. Se parece un huevo a las torres de la prisión de Verdanks. Mirad, ahí se ve aquí mejor. Se parece un huevo, gente, a la torre de la prisión. Esto se parece un huevo a la prisión de Verdanks. Se parece un huevo a las torres de la prisión de Verdanks. Tiene un parecido muy grande. El parecido es muy grande, con algo cambiado, con otra torre aquí, que las torres de la entrada de Verdanks estaban destruidas, acordarse. Eran ruinas y demás. Pero es que luego, en la siguiente escena, aquí, esto es un estadio de fútbol. Fijaros el icono aquí abajo que se va a ver ahora. Esto es un estadio de fútbol que está aquí ardiendo. Y ahora aquí esto es el interior, la gente corriendo. Fijaros los carteles en ruso. No me acuerdo cómo era el nombre de los equipos de fútbol de Verdanks, pero fijaros, esto es un estadio de fútbol. El que va hacia la puerta, que va el parking, el escudo de la pared. Esto es un estadio de fútbol. Y luego tenemos aquí esta escena, que no me suena a Verdanks, para nada, ahora mismo. Con las casas y más, me recuerdan un poco las casas a Caldera y tal. Que no sabría decir que tiene pinta de otra zona de la campaña. Un avión estrellado, en la de Modern Warfare 2 en un helicóptero. Pues aquí hay una campaña, la gente pues matando gente y tal. Muy, muy interesante me parece a mí todo esto. Muy interesante, o sea, muy interesante. No puedo decir otras palabras. ¿Qué me parece? Makarov vuelve y tal, lo típico. ¿Hay algún plan maestro ahí? La prisión esta, no sé si tiene... Aunque está simulada en la vida real, ¿vale? Que han hecho así estas imágenes. No sé si es un nuevo gulag, una nueva prisión. Tiene pinta que recordar la prisión de Verdanks era básicamente un gulag. O sea, que va a haber otra prisión parecida a la de Verdanks. Si no es Verdanks, ¿vale? Muy parecida. Recordar que según las filtraciones, el nuevo mapa de Warzone iba a recordar mucho a Verdanks sin ser Verdanks. O sea, que puede que hayan metido elementos que nos resulten familiares, modificados. Lo de la misión esta es bajo el agua. Se ve que va a haber bastante misiones bajo el agua. Aquí peleas en las duchas y tal. Pero que esto es de parte de película que no se extraña en el juego. Escenas que yo creo que aquí las cámaras, algunas, no parecen reales. Parecen de juego. O sea, para confirmarnos que esto que estamos viendo también va a ser en el juego. La campaña. Esto ya parece en imágenes in-game. Más que de cámaras de vida real, ¿vale? Sobre todo, fijaros por las animaciones que hacen los muñecos. Parece claramente que son animaciones. Esto aquí que veis, ¿veis? Cómo se mueven. Cómo se comportan. Y tal. No parece que sean reales. Parece que esto son animaciones ya del propio juego, cinemática. O sea, se ve bastante bien. Las alas estas son muy distintas a lo que había antes, ¿vale? Recordar. O sea, que tiene pinta de un nuevo modelo de prisión. Pero vaya a mí esto. Esta forma de trepar es nueva. O sea, que se ve que va a haber una forma más rápida de subir la tirolina. Las tirolinas, así, pegando saltitos. Y lo dicho, esto a mí me parece verdant. Me parece muchísimo, me recuerda muchísimo a las torres de la prisión de Verdant. Una y dos seguidas. O sea, la familiaridad es grande. Y aparte, tener en cuenta que acá hay dos torres. Y está elevándose por aquí arriba por el muro para llegar a un pasillito. O sea, que esto seguramente sea en redondo. Un gulag, una prisión redonda, ¿no? Como en Verdant. Gente, y luego el estadio. Y luego este estadio. Esto es clarísimamente. Se puede ver aquí la cobertura. Esto es el estadio. Se ve que es curvo y tal. El logo aquí abajo. Una brecha que parece que ha explotado una bomba dentro. Los puestos. Hay muertos en el estadio. Y aquí el icono que lo confirma. ¿Vale? Que pasan la mano justo por delante para que no se vea el nombre. Esto está muy bien pensado por parte de ellos. Y se ve que es claramente un estadio de fútbol y una prisión. ¿Volverá Verdant? Ya van diciendo que va a volver Verdant mucho tiempo. ¿Será una especie de nuevo Verdant? Antes de las nucleares, antes de todo. Vaya usted a saber.